Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 hoy voy a jugar Minecraft y bueno en esta ocasión voy a hacer un corazón de hardcore Minecraft hardcore, voy a hacerlo por aquí un pixel art y bueno, para eso voy a necesitar este color de aquí que ven aquí y para eso tenemos nuestra grandiosísima grandiosísima granja de lana, que en el anterior video uno de los videos anteriores, no me acuerdo si era el último, penúltimo, hice esta granja para poder hacer pixel art, a ver voy a coger lanita roja rojo, perfecto, un color menos fuerte que el rojo, sería muy bueno encontrar rosado no hay creo, agenta, este es rojo voy a llevarme rosa por si acaso aunque creo que no va a ser necesario a ver chicos, miren esto un aldeano totalmente, totalmente vestido de oro lo es elegantísimo, voy a poner aquí aquí, vengase para acá perfecto, allí se quedó siempre hace tiempo yo tenía ya listo una cuestión la poción arrojadiza, este la tiro y la manzanita de, perfecto y ahora compuesto, vamos a verlo cómo estás crack, un poquito más aquí bueno, ya está el aldeano a ver, lo voy a liberar perfecto, listo, no tiene trabajo este de aquí, este de aquí, este bodo siempre, siempre se va a meter a los sitios donde está bueno, vamos a empezar lo que había hecho voy a escoger, voy a cogido un poquito de madera, porque voy a necesitar hacer, como quien dice bases, aquí, este aquí perfecto, bien, lo primero que voy a hacer escoger, poner uno aquí pongo uno aquí, aquí perfecto, otro aquí, otro allí ahora, vengo otro acá vamos haciendo una escalera ahí va la segunda, primera, segunda y una tercera, ahora una más acá y aquí me voy, tres para arriba un, dos, tres, perfecto pongo una aquí, ahora pongo una aquí y me voy, dos para acá uno, dos, pero este no debajo por aquí, perfecto dos allí, y poner una aquí y otra allí, perfecto y ahora me quedé yo por aquí es la primera, vamos a hacerlo un corazoncito como una especie de monumento al corazón que es los corazones de hardcore, ¿no? modo hardcore a ver, uno, dos, tres entonces estoy por el primero uno, a ver, uno, dos y tres ahora lo que hago es tirar otro aquí hacer uno, dos, tres perfecto aquí uno aquí, otro aquí uno y dos y ahí queda entonces como esta parte es roja esta parte es negra ahora viene la parte divertida que va a ser de agregar el centro rojo a ver, todo esto va todo esto va rojito rojito a ver, cuál es el color más intenso estoy viendo que es el resto no importa a ver quito todo eso este de aquí también perfecto queda el centro libre pongo uno, dos aquí y aquí abajo uno, dos, tres y cuatro perfecto y ahora por acá uno, dos uno, dos, tres y cuatro y ahora lo que voy a hacer es subir a ver si se me complicó ahí va perfecto así pasas pasas todo ese perfecto está quedando lindísimo ahí, allí en el margen ahí va y ahora le quito esto vamos a ver quito ese 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 y ese le quito esto vamos a ver si me quedó este man solamente solamente busca hacer su trabajo cuando 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 se lo destroce mientras tanto el man es inútil a ver aquí vamos a ver desde aquí cómo quedó está interesante está interesante me voy a dormir para verlo de día y de día se ve así el monumento a la vida es que no me termina de convencer el color y bueno chicos así queda el corazón de hardcore como ven ahí atrás me voy a acercar a ver por allí vamos y bueno ahí va a quedar el video de hoy espero que les haya gustado espero que comenten y suscriban les mando un besito cristian 1993 y espero que me sigan en el próximo video bye bye